la poesía me da la vida yo le doy vida a la poesía la poesía es libertad libertad es la poesía y nosotros los liberados la poesía es liberación la poesía es mi primer amor es el amor y dolor en mi corazón poesía es el amor amor es la poesía escarlata la vida que me posee brilla el tío a la llama de una vida en la poesía poesía es liberación poesía es libertad la vida me da poesía yo doy poesía a la vida la poesía es mi primer amor la mujer que recuerdo en mi canción la poesía es nuestro amor que aún existe en este ardor poesía es el olvido que no ocurrió y el recuerdo de ti libertad es poesía poesía eres tú tú eres libertad y somos poesía